Hola amiguitos, hoy les enseñaré las sílabas ja, he, hi, ho, ju. Primero recordemos las vocales. A, e, i, o, u. La jota con la a suena ja, la jota con la e suena je, la jota con la i suena ji, la jota con la o suena jo, la jota con la u suena ju. Palabras con ja, jabón, jarra, jaula. Palabras con je, jengibre, jeringa. Palabras con ji, jirafa, jinete. Palabras con jo, joyas, joven, jorobado. Palabras con ju, jugo, justicia, juguete. Vamos a aprender oraciones. José se lava la cara con jabón. Ana juega con sus juguetes nuevos. El joven toma té de jengibre. Hasta aquí el video de amiguitos. Espero hayan aprendido. No olvides darle like y suscribirte. Hasta el próximo video. Bye.